Hay una frase muy sabia que dice, el hombre es amo de lo que calla y esclavo de lo que habla. Muchas veces el silencio es la respuesta más sabia. Y es que en la vasta sabiduría de la historia humana, los más sabios a menudo guardaban ciertos secretos para sí mismos. Buda, uno de los grandes iluminados, nos transmite la idea de que existen aspectos de la vida, joyas personales, que es más beneficioso conservar en la intimidad. No se trata de ocultar por vergüenza, sino de manifestar una profunda sabiduría, autoconocimiento y por sobre todo protección energética. Hoy quiero que nos adentremos en las siete joyas que, según el budismo, una persona inteligente opta por no divulgar y guardarlas en el cofre de sus tesoros internos. Estas revelaciones pueden llegar a sorprenderte y de paso inspirarte a cambiar la forma en que eliges compartir ciertos aspectos de tu vida. Así que, si estás listo para la revelación de esta revelación de autodescubrimiento y quieres seguir profundizando en estos maravillosos temas de la sabiduría milenaria, suscríbete ahora y no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Primer secreto. Planes futuros. En el silencio de tus planes para el futuro, yace un poderoso escudo contra las fuerzas negativas que podrían obstaculizar tu camino. Al mantener en secreto tus planes, creas una barrera protectora que resguarda tus sueños de la envidia y la desaprobación externa. Aspectos que tienen un enorme poder, aunque no lo creas. Este acto no se trata de desconfianza, sino de resguardar tu visión hasta que tome forma tangible. La energía que dedicas a la manifestación de tus metas no debe jamás dispersarse en explicaciones prematuras. Guardar silencio es una estrategia para alimentar tu manifestación sin ser afectado por personas prejuiciosas. Mira a la discreción como un aliado que te permite construir tus actos y planes hasta que estés listo para revelar tus logros al mundo. Segundo secreto que solo las personas inteligentes optan por no divulgar. No presumas la caridad. Cultiva la caridad pero en silencio, ya que al colaborar con el prójimo y contribuir a mejorar el mundo, la verdadera grandeza reside en esa modestia. Permite que tu generosidad hable por sí mismo. Algo que recomiendo es, si quieres hacer el bien, no te lo dejes entonces para ti solo. O sea, comparte la acción para que otros participen. Postea que estás, qué sé yo, recolectando comida para varias familias, si es que esa es la acción que estás haciendo. O invita a otros amigos a donar a una causa específica. La idea es que no alardees de las buenas acciones, solo que más bien las compartas para que otros crezcan contigo también. Al evitar alardes, preservas la autenticidad de tu acto desinteresado, desviando la atención del ego hacia el impacto positivo que es lo que importa que estás generando. Al mantener un perfil bajo, tu acto benevolente se convierte en un faro silencioso de esperanza y compasión. Te sumerges en la esencia pura de ayudar, recordando que el verdadero propósito reside en hacer del mundo un lugar mejor. No en obtener reconocimiento personal. Te dejo por acá un video que habla de los ocho niveles del tzedakah. El tzedakah es un concepto existente en el judaísmo relacionado con la solidaridad. Y es uno de los tres preceptos más importantes al lado del arrepentimiento y la oración. Es muy, muy poderoso. No te lo pierdas. Tercer secreto que solo las personas inteligentes optan por no divulgar. No insistas en tus carencias o limitaciones. Evita insistir en tus carencias, especialmente en áreas como el sueño o la alimentación, ya que resaltarás debilidad hacia lo que es tu bienestar, tanto emocional como físico. Así que no digas, es que yo duermo mal, es que yo como mal, es que padezco de esto, padezco de aquello. Enfócate más bien en fortalecer tu lado proactivo. Al no insistir en las carencias, te brindas la oportunidad de cultivar una mentalidad positiva y constructiva, construyendo, obviamente, un mayor bienestar para ti. Recuerda que el poder de la mente juega un papel crucial y al mantener un enfoque optimista, te lleva inevitablemente a superar obstáculos y sentirte más pleno y satisfecho contigo mismo. Cuarto secreto que solo las personas inteligentes optan por no divulgar. La autoglorificación. Evita la tendencia de autoglorificar tus acciones, tanto en el ámbito caritativo, como ya vimos, así como en situaciones de valentía o heroísmo. La auténtica bondad se encuentra en la modestia y la sinceridad, no en buscar la aprobación externa. Esa aprobación es linda, sí, pero no es la meta final. Al abstenerte de autoglorificarte, permites que la pureza de tus acciones e intenciones perdure más allá que cualquier reconocimiento público. No todas las acciones deben ser motivadas por la búsqueda de recompensas o en elogio. Este enfoque humilde resalta la autenticidad de tu carácter y contribuye a un impacto todavía más duradero y significativo en la comunidad. Como siempre digo, labora en silencio y deja que el éxito haga todo el ruido. Quinto secreto, que solo las personas inteligentes optan por no divulgar tu conocimiento espiritual. Y aquí, muchos pueden agarrarla contra mí y decir, ¿y tú, por qué lo haces entonces? Te explico, yo comparto mi conocimiento didácticamente. Mi misión de vida es ser un informador, que forma por dentro informador, un divulgador. Quien me quiera escuchar a mí o a cualquiera de mis queridísimos invitados, es porque a esa persona le nace, así como lo estás generosamente haciendo tú en este momento. Sin embargo, procura guardar tu conocimiento espiritual como un tesoro personal. Comparte tu comprensión espiritual solo en situaciones verdaderamente necesarias, donde tu guía y experiencia puedan ser de ayuda genuina a alguien más. Y es que míralo de esta manera. Cuando eres discreto con esa transmisión de conocimiento espiritual que posees, no solo protege tu integridad, sino que también garantiza que vaya a tener un impacto fuerte y significativo cuando decidas compartirlo. Es como un éxtasis, es como el wow de una conversación. Por eso, mantén viva la esencia de tu conexión espiritual como una fuente privada de sabiduría, compartiéndola selectivamente, solo para ayudar a aquellos que buscan sinceramente tu consejo y tu comprensión. Sexto secreto que solo las personas inteligentes optan por no divulgar. Relaciones interpersonales. Las enseñanzas budistas instan a evitar hablar en exceso sobre tus relaciones. Y es que la estabilidad de tus vínculos se fortalece al mantener un cierto grado de reserva, al hablar menos acerca de tu círculo cercano. Cuando haces eso, preservas esa intimidad y, por consiguiente, la profundidad de esas conexiones. Esto permite que esas relaciones florezcan de manera más sólida y genuina. Al adoptar este enfoque de intimidad con tus amistades y familiares, construyes un terreno más fértil para esa confianza y, obviamente, para la estabilidad emocional, creando así la base para conexiones más auténticas, más duraderas. Y séptimo y último secreto que solo las personas inteligentes optan por no divulgar. Apaga o enmudece las maldiciones y las malas palabras. Según el budismo, cultivar el silencio ante las palabras negativas, evitando repetir las maldiciones que puedas haber escuchado a lo largo del día, es clave para proteger tu energía. Al enmudecer estas expresiones, según el budismo, preservas la pureza de tu propio lenguaje y contribuyes a un entorno más positivo. El poder yace en que ejerces un control consciente sobre tu comunicación, promoviendo la armonía y la bondad en todo lo que hablas. Esto no solo protege tu propia energía, sino que también contribuye a la construcción de un espacio más saludable. Aún así, y aquí esta ya es mi opinión personal, no seamos más papistas que el Papa. A veces durante el día tendemos a maldecir o decir una que otra mala palabra por alguna acción torpe o un pequeño accidente. Mi consejo es que no te detengas si quieres evacuar o si quieres sacar ese sentimiento. Solo tómalo con humor y no te dejes llevar por el asunto. Alguien se metió en tu carril a la fuerza mientras ibas manejando. Insulta, pero después ríete. Te cae un poco de café en tu blusa. Insulta, pero después ríete. No se trata de aparentar ser un santo, sino de abrazar esa oscuridad y reír con ella. En el mundo moderno es común que se nos anime a compartir cada momento, cada pensamiento, cada logro. Es una transparencia digital y conexión constante. Y por eso, la línea entre lo público y lo privado se ha vuelto muy tenue. Sin embargo, la sabiduría antigua compartida por Buda a través de estas enseñanzas nos recuerda la importancia de mantener algunas cosas sagradas solo para nosotros mismos. Y no porque debamos ocultar o sentir vergüenza, sino porque todo está destinado a la mirada del mundo. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de revelar algo, detente, reflexiona y pregúntate, ¿es esto una de mis joyas preciosas o es inteligente para mí compartir esto? Muchísimas gracias por estar acá. Hasta la próxima.